Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El texto despliega en varias recomendaciones concretas y prácticas el mandato, ama a tu prójimo como a ti mismo. Estas recomendaciones buscan ser un camino de sana convivencia, pero sobre todo para que el hombre de fe pueda secundar la justicia y el amor de Dios. En esto consiste ser santos como nuestro Padre Dios es santo. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Estamos en esta primera semana del tiempo de cuaresma, llamado siempre a hacer el ayuno, la limosna y la oración. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante Dios. Oré, 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 Aju, Bereko, Ñam, Deyara. Oré, 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 Aju, Bereko, Ñam, Deyara. Oré, 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 Aju, Bereko, Jesucristo. Oré, 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 Aju, Bereko, Ñam, Deyara. Oré, 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 Aju, Bereko, Ñam, Deyara. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Conviértenos a ti, Dios Salvador nuestro, y para que sean provechosas las prácticas cuaresmales, instruyenos con tus enseñanzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Levítico El Señor dijo a Moisés, Habla en estos términos a toda la comunidad de Israel. Ustedes serán santos, porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Ustedes no robarán, no mentirán, ni se engañarán unos a otros. No jurarán en falso por mi nombre, porque profanarían el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. No oprimirás a tu prójimo, ni lo despojarás, y no retendrás hasta la mañana siguiente el salario del jornalero. No insultarás a un sordo, ni pondrás un obstáculo delante de un ciego, sino que temerás a tu Dios. Yo soy el Señor. No cometerás ninguna injusticia en los juicios. No favorecerás arbitrariamente al pobre, ni te mostrarás complaciente con el rico. No juzgarás a tu prójimo con justicia. No difamarás a tus compatriotas, ni pondrás en peligro la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odiarás a tu hermano en tu corazón. Deberán reprenderlo convenientemente, para no cargar con un pecado a causa de él. No serás vengativo con tu compatriota, ni le guardarás rencor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta, reconforta al alma. El testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son claros, iluminan los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Ojalá sean de tu agrado las palabras de mi boca, y lleguen hasta ti mis pensamientos. Señor, mi roca y mi Redentor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y Él separará a unos de otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que tengan su derecha, Vengan benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me alojaron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriendo y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo, preso y fuimos a verte? Y el Rey les responderá, Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de su izquierda, aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me alojaron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y preso y no me visitaron. Estos, a su vez, le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, preso y no te hemos ocurrido? Y él le responderá, Les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este es el famoso juicio final, Mateo 25. Aquí nos hace recordar en una síntesis maravillosa que hace el evangelista Mateo, ¿cuál debe ser la actitud nuestra como cristianos? Estamos comenzando en esta primera semana. Coabeñaína lleva, con lunes Coabeña lleva, mañana jamón buruña, mañana primera semana, como el Señor nos anima. Como decíamos, por una parte el Señor nos llama a una conversión, pero por otra parte también nos está diciendo cuál es la forma como el cristiano tiene que comprometerse en su camino de vida, de seguimiento de Cristo. La secuela Cristiñan de Yahya, esa lleva, Yahya veñan de Yararapu Kweri, ser cristianos auténticos. Y te presenta a través de Mateo. Qué lindo que es lo que presenta Mateo, porque aquí te está poniendo algunos elementos, cómo serán las preguntas de nuestro examen final. Vean el año de examen finalina. ¿Recuerdan que Santa Teresa de Ávila, Teresa la Grande, como le llamaban, esta gran escritora, esta gran mística cristiana, ella justamente decía, recuérdense, la pregunta de Cuerahina, del examen final, y la pregunta esencial y fundamental, será, ¿cuánto amaste? Todo esto de nuevo, se resume en esa única pregunta, decía Santa Teresa de Ávila, ¿cuánto amaste? Mateo va a ver, Mateo va, Rejajúva, ven de la Pisa Cuerah, ve la, Rejajú y Shubi Kwera, la, Rejajúno, añetetén de la Pisa Cuerah, ve entonces, ahí está. Vas a ser todos los otros, ¿verdad? Que el Señor te está diciendo, porque comienza a preguntar, el Rey dirá, a los que tenga a su derecha, Máeide y Shubi Kwera, vengan benditos de mi Padre, y reciban la herencia, porque tuve hambre, ya no vengan de la Pisa, ven de la Pisa Cuerah, y ustedes me dieron de comer, que interesante, tuve hambre, y ustedes me dieron de comer, ahora podemos pensar, podemos reflexionar, cada uno de ustedes, investigue un poco, lea un poco, ¿qué significa tener hambre? Hambre de Dios, no podemos caminar con hambre, bajo el sol, danos siempre de este pan, el pan de la unidad, el hambre de Dios, tuve hambre, y me diste de comer, tuve sed, y ustedes me dieron de beber, tener sed de Dios, y eso es entonces, lo que nos hace entender, ese hermano que está sediento, ese hermano que está necesitado, ese hermano que está extendiendo la mano, a nosotros queridos hermanos, sinceramente, nos falta mucho, nos falta mucho, entrar en este aspecto, lastimosamente, nuestra vida cristiana, y también por muchas influencias, sobre todo de 1500, vamos a decirlo así, cuando Lutero comienza, y después de todas las, este, atrocidades, vamos a decir, las interpretaciones bíblicas, lastimosamente, de la secta, a los protestantes, que han idealizado, simplemente, a un Dios, más o menos, milagrero, todo, 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 la farsa de Dios, el espíritu de Dios, que Dios obra, todo así, todo así, ¿verdad? Y entonces, y la compromiso, y la compromiso, y más todavía, después, cuando vienen, este, las atrocidades, con respecto, ¿verdad? a la cuestión del diezmo, con respecto a enriquecernos, ¿verdad? con estos bienes, de la gente, de nuevo, entonces, no nos damos cuenta, no nos damos cuenta, absolutamente, que la vida cristiana, es un llamado, a mirar, cómo andamos, en comunidad, cómo va la comunidad, no nos damos cuenta, y nos reflexionamos, y no nos decimos, a nosotros mismos, que es la verdadera conversión, yo cuando me convierto, ante Dios, entonces, sí o sí, sí o sí, respondo a esta pregunta, y me doy cuenta, luego, tuve hambre, hay que, vea, será pisado, y yo he, y yo he, vea, será pisado, y yo he, y yo he, y yo he, y yo he, y que tú, y yo he, y yo he, porque Dios, me ha dado a mí, esa cualidad, y esa responsabilidad, dentro de mi comunidad, era forastero, y me alojaron, bueno, son elementos, así, muy concretos, verdad, que el Señor, nos va diciendo, hoy a través de este evangelio, me alojaron, estaba desnudo, y me vistieron, enfermo, y me visitaron, preso, y me vinieron a ver, pero se dan cuenta, que nosotros muchas veces, preguntamos, y decimos, Señor, cuando te vimos hambriento, te vimos sediento, te vimos, entonces, en esta situación, forastero, enfermo, etcétera, etcétera, esta es la gran maravilla, de este evangelio, cuando ustedes, lo hicieron, por uno, de mis hermanos, más necesitados, ustedes, lo hicieron, por mí, esto es lo que hace poco, nosotros, estábamos celebrando, con la navidad, la encarnación, en la carne, en la visada, esa frase, tan linda, en guaraní, hay pobre, imagen de mi Dios, hay pobre, imagen de mi Dios, o se ve, la yujujina, vengan de llara, va, esa bañan de, ya, esa peana, ya, esa, esa, y con la, y con la, y con la, y con la, y con la situación, de sociedad, vea, y con la, no podemos, erradicar la pobreza, qué pena, siendo un país, siendo una nación, tan rica, no solamente, por los bienes, que tenemos, si organizamos bien, si no se roba, y todas esas cosas, nadie, así les aseguro queridos hermanos esto es que suma y resta nomás nadie estaría en una situación de calle nadie estaría invadiendo terrenos buscando asentamientos están en el asentamiento son los derechos de la dignidad del hombre y de la sociedad pero como es que nosotros decimos que somos tan inteligentes hay muchos que te dicen que estudiaron, que aquí, que allá, etc. pero pues ya esa es la inorganización o no es mi jangua o es mi jangua a nuestra sociedad ojalá nos podamos organizar organizar como sociedad pero desde esto que dice aquí el evangelio de hoy amar a Dios cuando amamos a Dios es lo único que nos va a mover Santa Teresa de Ávila el amor ¿cuánto has amado? vea la pregunta final resumen final ¿cuánto has amado? ¿le amaste a tu hermano? entonces si le amaste a tu hermano es porque verdaderamente le tenías a Dios le amaste al Señor que así sea que así sea queridos hermanos presentemos ante el Señor nuestras intenciones a cada intención respondemos Señor ayúdanos a confiar en ti Señor ayúdanos a confiar en ti por nuestra iglesia para que predique con fervor el perdón de Dios y reanime a los deprimidos oremos al Señor Señor ayúdanos a confiar en ti por nuestras autoridades para que vuelvan al Señor y cooperen a superar todo tipo de corrupción oremos al Señor Señor ayúdanos a confiar en ti por los ricos para que sean más desprendidos y colaboren en la construcción de una sociedad con equidad oremos al Señor Señor ayúdanos a confiar en ti por los difuntos para que reciban la eterna paz por la misericordia del Padre oremos al Señor Señor ayúdanos a confiar en ti Dios Padre misericordioso escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén Yo quiero ser Señor Amado como el barro del alfarero rompe mi vida y hazla de nuevo yo quiero ser yo quiero ser un vaso nuevo bendito seas Señor Dios del Universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor Señor Dios del Universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia acepta Señor gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones elevas nuestro espíritu nos fortaleces y recompensas por Cristo nuestro Señor por Él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza Santo 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 es el Señor Fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa con nuestro obispo con todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro y ten misericordia de cada uno de nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Queridos hermanos con mucha fe y con mucha confianza le pedimos al Señor que nos acompañe y que nos dé fuerza para hacer bien este camino de conversión este camino guar es mal Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén líbranos Señor de todos los males concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad tú que vies y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu Jesucristo tu pañam de yara o besara reipeaba angai para pulpe ore por yajubereco Jesucristo Jesucristo tu pañam de yara o besara reipeaba angai para pulpe ore por yajubereco Jesucristo tu pañam de yara o besara reipeaba angai para pulpe ore por yajubereco ore por yajubereco pulpe queridos hermanos este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual creo creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén enfermos, tristes de frío y soledad aquí me tienes Señor yo quiero amarte amando al pobre y aquel que sufre mal tuyo es mi pan y el agua de mi fuente ven a mi casa y amor encontrarás Oración final Padre Santo por la Eucaristía que hemos recibido concédenos experimentar la ayuda para el alma y el cuerpo y así restaurado todo nuestro ser alcancemos la plenitud de tu salvación por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu que la bendición de Dios omnipotente el Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén y ahora nos encomendamos a nuestra Madre Auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén hemos celebrado esta Eucaristía podemos continuar en la paz del Señor demos gracias a Dios y que tengan un hermoso día Dios les bendiga a todos junto a ti María como niño quiero estar tómame en tus brazos guíame en mi caminar quiero que me eduques que me enseñes a rezar hazme transparente sin amén de paz Madre 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.